Porque la verdad es que las redes son normalmente eso, ¿no? Son tóxicas y tan tóxicas como cobardes, ¿correcto? Pero lo que sí me perturba es la facilidad con la que, como una horda de furiosos, han salido miles, miles a destruirla en un cyberbullying brutal. En primer lugar, a partir de una respuesta, sí es cierto, una respuesta mal respondida, mal planteada. Pero también, a partir de un señalamiento sin pruebas, de que el concurso fue arreglado, de que a Alessia la eligieron a dedo. Y a eso súmenle que también hay quienes han salido a decir discriminatoriamente que Alessia no las representa, porque Alessia es rubia, porque Alessia es ojiverde, porque Alessia tiene apellido talano y que eso no representa, no es la mujer peruana. ¿En serio? ¿En serio? A ver, y esta noche no se trata de salir en defensa de Alessia Robeño, porque la verdad es que ella no necesita que nadie la defienda. Esa es la verdad. Se trata de abrir una ventana para conocer a esta chica, que esta noche confiesa que de más joven sufrió de bullying por su extrema timidez, que al salir del colegio inició estudios de educación inicial, pero la ficharon de una agencia de modelos, y que a los 18 años se fue a vivir sola a Nueva York, a ganarse los frejoles como modelo. Eso fue lo que pasó con su vida. Es joven. Hay los que piensan que por ser del clan Cayo, tan conocido, tan famoso, tan mediático, pues a Alessia se le abren las puertas, que por ser bonita, que lo es, lo tiene todo servido en bandeja. Y Alessia le dice a Fernando Díaz esta noche que sí, pues que ella sabe que es parte del expediente Cayo, y que si bien eso le abre algunas puertas, asume los pasivos y los activos del apellido. Entonces, no es ni sobrada, no es tonta, no es rubia tonta, ella es consciente de sus atributos y de sus flancos débiles, y ha sido criada por unos padres, tiene una debilidad particular por su padre, muere por su padre, dice, sí, mis padres separados, pero supieron cuidarnos de sus diferencias y empoderarnos. Y les dijeron, chicas, salgan y cómanse el mundo. Fernando Díaz. Creo que me confundí con una palabrita, sí, por los nervios, pero también... ¿Qué quisiste decir? Bueno, lo que quise decir es que cuando uno es víctima de bullying, le da ansiedad, depresión, pero también se aísla mucho del mundo en general. Y de ahí salió el famoso aislamiento global. Claro, sí. Sí, pues hay prejuicios, ¿no? Pero eso es lo más tonto que he escuchado yo en mi vida. ¿Cómo nada? O sea, ¿por qué? Porque seas rubia, seas tonta. Una reina de belleza no solo debe serlo, sino también parecerlo. Y envuelta en este destellante vestido con la banda ceñida al cuerpo y la corona sobre su blonda cabellera. Alesia Robeño revalida en esta entrevista mucho más que los evidentes atributos físicos, sino también expone sin proponérselo los hasta ahora desconocidos argumentos que le valieron ser elegida la flamante Miss Perú del 2022. Hay mucho esfuerzo atrás. Modelaje comercial es, tú te paras ante la cámara y te dicen más como ser relajada, ser tú, como mira así a la nada. Es otra cosa totalmente distinta a ser Miss. La Miss es la postura, el pie. Hay muchos detallitos que uno no se da cuenta realmente y que son fundamentales para alguien que quiere ser Miss, ¿no? Y a mí me tocó aprender todo esto en un mes. A los 24 años, esta modelo publicitaria ha protagonizado uno de los capítulos más virulentos del azaroso reinado nacional de la belleza. Una sociedad limeña que de la boca para afuera fustiga estos certámenes, pero que con culposo deleite virreinal se empalaga de los chismes, enfilando toda su artillería contra una joven veldad, consciente de que le falta mucho por aprender y que no pretende precisamente el premio Nobel de física cuántica. Cada uno tiene su opinión, críticas siempre van a haber. Está bien que cada uno tenga su opinión, hay que respetarla, ya sea negativa, positiva. Ahora a mí lo que me toca es simplemente enfocarme en mi trabajo, en lo que tengo que hacer. Ser Miss Perú es un trabajo, es representar a mi país, es no solamente un compromiso conmigo, sino con todos ustedes. Y lo único que me queda es enfocarme y trabajar en mis debilidades. A la Miss Perú se le pide porte, garbo, pasarela, pero también sesos. Oratoria, rapidez mental, cuerpazo, carisma, empatía. Que le guste el ceviche y lea a Jarumi Murakami. Claro, hay críticas constructivas que yo las aprecio muchísimo y las agradezco, pero a las críticas que son destructivas la verdad es que ni las miro y tampoco afectan en lo absoluto en mis emociones, porque si no, no podría estar acá ni acá sentada ni creo que habría hecho nada en mi vida. Una respuesta desafortunada no define una elección, pero sí puede ser la mecha que enciende el feroz ataque de las redes sociales. Y eso fue lo que precisamente ocurrió cuando la nerviosa Alesia sacó de la manga una nueva problemática mundial. No quiero hablar mal de ella ni de nadie, nunca ha sido mi forma de ser, pero si me preguntan, Marina, ¿está en las condiciones? ¿Tiene buena oratoria? No la tiene. Entonces hay que aconsejarle y bueno, esperar a que su organización y ella tome conciencia de que es importante tener en estos seis meses un fast track de preparación intensiva. Alesia Robeño es hija del empresario panadero Luis Robeño y de la actriz y cantante Bárbara Cayo, sobrina de la efervescente Fiorella y de la rutilante Stephanie, un clan mediático que también despierta pasiones para bien o para mal. Son famosas, cantan, bailan, actúan, son bonitas, son pesadas, son rejas. La prensa la hizo su favorita para bien o para mal y el público la hizo su favorita para bien o para mal. No había otra candidata, ella participó sola. Pero la reina tiene que querer reinar y Alesia Robeño, la mis que polariza y de la que todo el Perú habla, tiene también su propia historia y no es necesariamente un cuento de hadas. Si bien me mantuvieron al margen, sí, por supuesto, no era igual verlos juntos, pues no, ahora los veía por separado. Entonces sí creo que esas cosas hacen crecer. Y a veces es mejor también, ¿no?, que se separen a que salen en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor. Y si es que eso era lo más sano, igual lo importante es que se viven bien. Cuando sus padres se separaron, ella tenía apenas dos años, mientras Ariana, su hermana mayor, cuatro. El tiempo ha sanado las heridas y hoy le agradece a sus padres haberlas amado por sobre todas las cosas. Crecí con eso y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana. Es muy bonita la relación que se tienen hoy en día. Y con tal de que los dos estén bien, felices, yo voy a estar también feliz. Y esa felicidad está en las fotos, sobre todo en aquellas con Bárbara y sus tías en la playa o junto a su padre, por el que siente una admiración absoluta. Él es papá ahí, ¿no? O sea, él nos lleva al cole, nos recogía, nos traía, nos bañaba, nos cambiaba, nos llevaba al parque y también con todo eso se iba a trabajar desde las cinco hasta las diez de la noche en la panadería. Es un ejemplo total de ser humano, realmente. Es muy noble, es muy humilde, es muy bueno. De hecho, va bueno por tu papá. Yo va bueno, yo va bueno por mi padre. De su madre recibió la sensibilidad por el arte y la música y de su padre la fuerza para ir en busca de sus sueños. Fue así que dejó la carrera de educación inicial y a los 18 años fue contratada por una agencia de modelos en Nueva York. Firme con una agencia de modelaje que se llama New York Model Management Yo siempre quise estudiar educación inicial y la vida me llevó por otro camino que fue el modelaje cuando me ofrecieron este contrato. Bueno, lo primero que hice fue tomarlo, ¿no? Porque era un trabajo y era una posibilidad también de ser una mujer independiente y es algo también que mi papá nos ha inculcado mucho desde chiquitas el ser independientes, el trabajar. Entonces, sí, a la primera oportunidad de trabajo que tuve, la tomé. Al ver sus fotos en las revistas de modas cualquiera podría pensar que se trata de una chica con personalidad arrolladora nadie imaginaría que hay detrás también un testimonio de bullying escolar. ¿No la pasabas bien en el colegio? De chiquita no tanto de chiquita sí era muy ¿Bullying? Sí, introvertida. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué? Por la timidez, justamente. Superar esa barrera ha sido y sigue siendo una larga tarea que no hubiera sido posible sin la compañera inquebrantable que la vida le puso en el camino. La bambina que la ayudó a enfrentar la timidez y que hoy celebra su triunfo en el Miss Perú. De verdad, es mi mejor amiga, es mi incondicional. En el colegio yo era muy tímida y me costaba mucho socializar y ella era la persona que venía a recogerme de los recreos más linda y me llevaba a jugar mundo con ella. Claro. Sí. Te rescataba un poco de la soledad, imagino. Sí. Te emocionas por tu hermana, ¿no? ¿Qué frase bonita te ha dicho en este proceso? De todo. De todo. De hecho, te debes haber quebrado muchas veces, ¿eh? Has aguantado bastante, palo. No. ¿No? ¿Qué sientes por bambina? La amo. Alesia y bambina se tuvieron siempre la una a la otra. Amasaron sueños y al igual que la masa del pan, solo había que tener paciencia para verlos crecer. Imagínate lo que es para mí vivir súper cerca de la panadería. Los sábados y los domingos venía acá a hacer pan con mi papá, con mi hermana. Ahí está mi hermana. Ahí está la famosa hermana. Hermana súper sobreprotectora, siempre, y nada, lo mejor para ella siempre. ¿Por tu hermana todo? Todo, todo, todo. La adoro, la amo. Qué buena. ¿Estás contentísima con el triunfo, con la corona? Sí, todos estamos muy contentos aquí por ella. Sé que va a dar lo mejor de sí misma. La añeja panadería robeño que el abuelo migrante italiano fundó en los 40 fue el patio de recreo de estas niñas que entre los sacos de harina y los bloques de mantequilla aprendieron de los trabajadores. ¿Tú has visto a estas criaturas chiquititas? En la barriga. En la barriga. Claro. ¿Sabe hacer pan o no sabe hacer pan? Sí, claro. Claro, pues. Acá hacían sus cachitos. ¿Te acuerdas que hacíamos de chiquitas hacer nuestros cachitos? Hacían de todo acá. Nosotras somos súper panaderas, nos encanta el pan. Mi pan favorito aquí y los cachitos, definitivamente. La fama de los cachitos de mantequilla ha aumentado con el título de la más bella del país que hasta la propia reina madre de las mises viene en busca de ellos. Sorpresa, sorpresa. ¿Quién tenemos por acá? Ya comisteo, todavía tengo todavía no come cachitos. Si los cachitos de mantequilla no vienen a mí, yo vengo a ellos. Creo que el ejemplo de Alesia es hay que ser resilientes, hay que aprender a tomar los comentarios y las cosas que vienen analizando de quién vienen. Nadie tiene derecho a decirte si puedes disfrutar un triunfo que has trabajado pues este como las otras chicas. Ha ganado, sí. Ahora le toca prepararse y sobre todo trabajar. Otros eran los tiempos de mises elegidas en Coliseos. Este año fue en un reality de competencias. Hay quienes dicen que Alesia no representa a este Perú mestizo. Dime, ¿quién nos representa? A nosotros, a los peruanos, ¿quién? Si yo soy Sambo, si tú eres Cholo, si tú eres Mestizo, si tú eres Blanca, China, si tú eres Chinachola, entonces Fujimori ¿cómo soy presidente? ¿Y por qué Kuchinsky fue presidente? No entiendo. O sea, Toledo es más peruano que Merino? No sé, ¿que Castillo? No pues, somos un cristal de razas. Carlos Cacho con ojo de misiólogo defiende la elección. Lo mismo hace Marina Mora, ex Miss Perú y coach del modelaje. ¿Crees que es una justa ganadora? Para mí, físicamente y para el Miss Universo, sí. Porque el Miss Universo busca una mujer que tenga la capacidad de ser versátil, ella como modelo lo es. Busca una mujer imponente y sí lo es. Bella en su tipo, sí lo es. Así que solamente es el tema de preparar el nivel de cómo ella va a comunicar. Pero no siempre gana la que mejor responde. Oratoria, pasarela y nervios de acero ante millones de espectadores. Todo eso sin perder la sonrisa. Podrá en seis meses Alesia Robeño taparle la boca a sus críticos. Sería un sueño hecho realidad y sí considero que soy una persona muy, 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 muy perseverante que no le gusta perder y creo que me va a preparar muchísimo para lograr lo que quiero. Pero esta niña es una caja de sorpresas. Integra la asociación Bridges que hace trabajo social en los cerros de Pamplona pero además canta, baila y también compone cumbia. Nosotras de chiquitas escuchamos mucha cumbia, bailamos mucha cumbia en la casa, escuchamos a los hermanos Jaypen, Selena Quintanilla es una de nuestras referentes grandísima como la flor amor prohibido. Nada serio se llama la canción del dúo Alesia y Bambina producida por los hermanos Jaypen. Las hermanas Robeño, Cayo, reviven con más flow a las chicas Torbellino, Bárbara y Fiorella. Es una mezcla yo creo que de todo lo que hemos vivido de niñas. Claro, ¿vivieron a tu mamá y a su mamá y a su tía haciendo esto también? También. Si vinieras por mí correría hacia ti abriría mis brazos desde el suelo hasta aquí ¿Cómo sonaría aquel hit noventero en versión cumbia? Si vinieras por mí correría hacia ti abriría mis brazos desde el suelo hasta el fin mordería tu piel la untaría de miel la maría tus labios si vinieras por mí Siempre motivándonos a hacer música aprender la guitarra aprender el piano yo sé guitarra por ella sé el piano por ella Ustedes conocen la faceta de cantantes ¿no? de Alicia de modelo de Ariana de cantante pero no saben todo lo que ellas hacen Como ya se sabe el corazón de la Miss tiene dueño Alesia está templada cual cuerda de guitarra esa guitarra nostálgica que acompaña los días de esta reina del Perú y balnearios donde para el raje y el prejuicio nadie tiene corona En serio cánsense cánsense con el bullying cuánto daño pueden hacer se encontraron con una chica teflonada con un montón de atributos para representarnos y que tiene que pulir otros denle tiempo ¿no? cánsense cambiamos de tema vamos a hablar de hoy en el día del padre de un papá famoso